Y esto dice Primo Te quiero como no te lo imaginas Te amo como no solía querer Estando contigo no me falta Nada, solo quiero que tú estés Lo nuestro es algo maravilloso Tan grande, tan hermoso como el mar Me siento tan feliz cuando te miro Dios mío, tú bendices nuestro amor Porque solo tú te has metido en mi alma Encendiendo el fuego de mi corazón Tú me haces que vibren de pies a cabeza Y con todo esto pierdo la razón Porque solo tú me haces ver mariposas Entre blancas rosas, tan amar azul Y en un arco iris escribo tu nombre Con miles de estrellas Mañadas de sol Chiquitita, ¿quién la quiere? Porque solo tú te has metido en mi alma Encendiendo el fuego de mi corazón Tú me haces que vibren de pies a cabeza Y con todo esto pierdo la razón Y con todo esto pierdo la razón Porque solo tú me haces ver mariposas Entre blancas rosas, tan amar azul Y en un arco iris escribo tu nombre Con miles de estrellas Mañadas de sol Y con todo esto pierdo la razón Y con todo esto pierdo la razón Y con todo esto pierdo la razón Ya sin vida y sin llanto Ya sin vida y sin llanto Es por tanto llorar Fíjate Fíjate Que ya nada me importa Porque todo lo bueno No, te llevaste al marchar Fíjate, que si un día tú regresas Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar, te lo juro por Dios Te pondrías a llorar Fíjate, como tengo mis manos En frases y viejas Es por tanto tomar Ella nada me importa estar Porque todo lo bueno Te llevaste al marchar Fíjate, que si un día tú volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Te lo juro por Dios Te pondrías a llorar Ay, no más, primo Sus amigos changos, vaquitones Te pondrías a llorar Te pondrías a llorar Te pondrías a llorar